El Señor es el Señor, el Señor, en nuestro medio de la Vosra Vangia. El Señor es el Señor, el Señor, en nuestro medio de la Vosra Vangia. El Señor es el Señor, el Señor, en nuestro medio de la Vosra Vangia. El Señor es el Señor, en nuestro medio de la Vosra Vangia. El Señor es el Señor, en nuestro medio de la Vosra Vangia. El Señor es el Señor. El Señor es el Señor, en nuestro medio de la Vosra Vangia. El Señor es el Señor, en nuestro medio de la Vosra Vangia. El Señor es el Señor, en nuestro medio de la Vosra Vangia. El Señor es el Señor. El Señor es el Señor.